Estamos con el doctor José del Carmen Zara, viceministro de Salud, que ha venido a nuestros estudios a invitación de Radio Nacional para conversar sobre el conflicto de los médicos. ¿Cómo está, viceministro? Qué gusto saludarle. Muy buenos días, señor Roberto Cuquín. Muchas gracias por la invitación. Bien. ¿En qué situación se encuentra en este momento el diálogo, si es que existe, entre el gremio médico en huelga y el Ministerio de Salud? Tal vez lo primero que tendríamos que señalar, y tal como usted lo ha mencionado, es que si tuviésemos que hacer un balance de este hoy inicio del tercer día de huelga, sin lugar a dudas el balance es y tiene que ser desfavorable, tanto para quienes tenemos la responsabilidad de cautelar el acceso a la población y particularmente la población de menores recursos a servicios de salud, que no son servicios suntuosos, sino esenciales para el mantenimiento de su vida, como también para la propia dirigencia médica, que desde un primer momento señaló que no hubiese querido llegar a un momento como este. Y justamente respondiendo a su pregunta, señalar que hace seis semanas que esta gestión ministerial ha asumido la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Salud y desde el primer día hemos tenido, digamos, un diálogo no solamente fluido, sino muy activo con la dirigencia de la Federación Médica Peruana. Tanto es así que prácticamente el día viernes 14, un día antes de la Asamblea Nacional de Delegados, se suscribió un acta en el cual el Ministerio de Salud planteó diversos ofrecimientos a diversos requerimientos hechos con justeza por la Federación Médica Peruana en temas de nombramiento, en tema de ascensos, en tema de bonificaciones para médicos que trabajan en condiciones muy desfavorables en zonas de fronteras e incluso en un tema relacionado al otorgamiento de un bono similar al que se ha otorgado en E-Salud luego de 33 días de huelga. Es decir, llegamos al día 14... ¿Un bono de cuánto? Un bono equivalente al 30% de su remuneración por los meses de octubre a diciembre del presente año. El promedio de lo que asciende este bono es de 3.000 soles. El promedio de... O sea, en ese caso recibiría 900. 900 por mes durante los tres últimos meses. El más bajo nivel, ¿cuál es? El nivel 1 de los médicos está en el orden de los 2.761 soles, el más bajo y el más alto en 3.374 soles. Entonces, repito, este bono fue ofrecido antes de la declaración de la huelga y tenía como margen, digamos, aquello que había sido otorgado en promedio a los médicos de salud para evitar la huelga. Claro, o sea, esta demanda de incremento remunerativo de los médicos es absolutamente imposible cubrir. 12.775 soles. Exactamente. Con los dirigentes de la Federación Médica fuimos atendiendo de su pliego de reclamos aquellos que tanto ellos como nosotros entendíamos que era una, digamos, propuesta, un planteamiento viable. Y cabe señalar que este esfuerzo no ha sido exclusivo del Ministerio de Salud y en este caso la dirigencia de la Federación Médica como interlocutor, sino del Ejecutivo en pleno. Propiamente, el primer ministro, y siguiendo instrucciones del señor presidente de la República, encargó al Ministerio de Salud el ejercer la función que le corresponde de buscar una salida conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y es por eso que estos elementos que hemos señalado ascienden a un estimado de 100 millones de soles que incluso pocas huelgas han podido lograr. Y que reiteramos, había estado en la mesa de negociación y tengo el acta suscrita un día antes de la declaratoria de la huelga nacional indefinida. Justamente por eso que acaba usted de decirle que preocupa. Usted ha hablado de que ha habido un diálogo permanente, fluido entre la dirigencia y el sector salud, pero en qué momento, en todo caso, se entrampa la situación, se quiebra y se declara la huelga indefinida. Efectivamente. Debemos entender, en la medida en la cual asumimos que la postura de los dirigentes de la Federación Médica, como la nuestra, ha sido sincera y transparente. Debemos asumir, reiteramos, tampoco podemos tener una respuesta absoluta en ese sentido, que el día 15 de septiembre, fecha en que se realizó la Asamblea Nacional de Delegados y que dicho sepas o parte de los acuerdos que se tomaron en el acta firmada el día 14, el día anterior, se solicitó la presencia del viceministro de Salud. Es decir, yo asistí personalmente a esa Asamblea Nacional de Delegados. Expliqué, conjuntamente con la dirigencia de la Federación, los alcances de estos ofrecimientos y el importante esfuerzo que había sido producto de un trabajo, reiteramos, no solo del Ministerio, sino del Ministerio frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Pocas veces ha estado, y soy testigo de excepción, la propia Ministra de Salud, no en una reunión de 10 minutos ni 15 minutos, sino en más de una reunión de más de dos horas de duración, unas veces ella, otras veces yo, con las autoridades, el propio ministro y viceministros de Economía y Hacienda, para buscar justamente este planteamiento. Viceministro, la pregunta casi de cajón, ¿no? Uno se pregunta siempre, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema en el mecanismo de relaciones entre el Estado y sus trabajadores? ¿Por qué se tiene que llegar a la huelga? O sea, si se supone que hay mecanismos de previa concertación, previo diálogo, ¿por qué se rompe este mecanismo y finalmente terminan en una huelga? Para, digo, y reitero, y va la redundancia, para finalmente, de acá a 30 días, levantar la huelga y encontrar una solución que ni siquiera es la que ellos demandan. Entonces, ¿qué pasa? Realmente eso es algo que uno se pregunta y dice, esto es una cosa de locos, ¿no? Claro, en primer lugar tenemos que reconocer de que existe una situación no solamente imperfecta, sino absolutamente, digamos, llena de elementos que sin lugar a dudas tienen que ser, digamos, abordados y revertidos, defectos estructurales de nuestro sistema de salud, defectos remunerativos que no datan de 5 o 10 años, sino de prácticamente 30 años en que con algunas fluctuaciones, el sistema de salud, no solo en el aspecto remunerativo, sino estructural, ha tenido un deterioro con algunas alzas y algunas bajas. Y esto es complejo de resolver. Y es por eso, y su pregunta me da la oportunidad de incorporar este elemento que para nosotros es central, y es por eso de que uno de los puntos que estaban incorporados en el acta, y no solo en el acta, puesto que muchos de los... ¿Acta en qué fecha? Acta del 14 de septiembre, un día antes de la declaratoria de la huelga, han sido traducidos en el proyecto de ley de presupuesto que el Ejecutivo, con la firma del Presidente de la República y el Primer Ministro, alcanzado al Congreso de la República, dentro de los cuales se incorpora, por ejemplo, una disposición de conformar una comisión multisectorial para, precisamente, revisar el sistema remunerativo del sector salud y proponer una propuesta que enfoque, aborde de una manera integral este problema de remuneraciones, tanto de los médicos, profesionales de la salud, etc. Es decir, como cuando los médicos recetan, ¿no? ¿Usted es médico? Sí, soy médico. Entonces dicen, vamos a hacer el diagnóstico. Pero ya sabemos que el paciente está mal, ¿no? Entonces, ¿para qué volver a hacer el diagnóstico si... ¿Por qué no empezamos con el tratamiento? ¿El tratamiento cuál sería? A ver, perdónenme, Viceministro. Si ellos demandan esta cantidad de 12.775, es imposible atender, absolutamente imposible atender. Y creo que ellos son conscientes que esto es imposible. Pero usted sabe que una negociación, yo pido mucho para finalmente recibir menos, ¿no es cierto? Para esa es la negociación. En el marco de todo este conjunto de diálogos frustrados y no frustrados, ¿cuánto le han ofrecido ustedes a los médicos? Bueno, hablemos en cifras, ¿ya? Para salir de una vez de la especulación. ¿Cuánto le han dicho ustedes al señor Palomino, al doctor Palomino? Oye, mira, dile a tu gente que no más de 500 soles, no más de 600, qué sé yo. No sé, ¿cuánto les han ofrecido? Porque ellos dicen que no les han ofrecido nada. Es lo que le escuchó yo recientemente. O que las cosas que le ofrece son irrisorias, dice el doctor Palomino. Precisamente porque no solamente queremos quedarnos en el diagnóstico, que es un diagnóstico de un problema que requiere un tratamiento, digamos, bastante minucioso y extenso. ¿Usted coincidirá, doctor, con nosotros en el sentido de que ya se ha diagnosticado que el sistema de salud del Estado está muy precario, ¿no es cierto? Esto es por el arrastre que viene hace muchos años. Todo se soluciona, usted lo sabe, con plata, con presupuesto, ¿o no? ¿Es cierto? Si usted quiere modificar, no toda la infraestructura de los hospitales y todo, si no hay presupuesto, se podrá patear el tablero o se podrá patear el tema para adelante, pero no se va a solucionar. ¿Todo es asunto de dinero o no? Efectivamente, en gran parte es un problema de dinero, pero justamente entonces enfocando en el aspecto, digamos, de mejora remunerativa o de ingresos que se puedan haber ofrecido, nosotros también hemos escuchado que, si bien es cierto, ellos también son conscientes de que llegar a una remuneración de 12.750 soles es un proceso para lo cual precisamente se requieren intervenciones como esta que está planteada en el proyecto de ley de presupuesto y que marcará de repente ese horizonte de aquí a dos, tres años, pero que paulatinamente tiene que ir avanzando hacia ello. Y lo que se señaló y se ha señalado, y lo he escuchado yo también en las declaraciones de los dirigentes de la Federación Médica, es que ellos lo único que piden es que se les dé un trato similar al que han recibido, digamos, los médicos de E-Salud luego de 30 días o 33 días de huelga. Y en ese sentido, si ese es el planteamiento, yo quisiera destacar algunos hechos que son hechos documentados, que es que el nivel remunerativo de los médicos de E-Salud y los médicos del Ministerio de Salud es similar. Es decir, esas escalas que fluctúan de 3.000 a 3.400 soles es similar en ambos lugares. Ahora bien, si nosotros recordamos las declaraciones de los médicos de E-Salud hasta hace unos meses, cuando estaban en huelga ellos señalaban que se encontraban en desventaja con los médicos del Ministerio de Salud porque los médicos del Ministerio de Salud habían obtenido, vía conceptos como lo que son asignaciones extraordinarias de trabajo por trabajo asistencial, vía bolsa de víveres, montos que ascendían en un orden de los 800 soles en Lima y 400 o 500 soles en el interior del país. Siento esto bastante heterogéneo. Y es eso lo que, digamos, E-Salud buscaba un poco revertir. Y luego de toda esta movilización, lo que E-Salud consiguió fue un incremento que, dicho ese paso, no fue solo para los médicos, sino para todos los trabajadores de un bono permanente de 15% de sus remuneraciones y una bonificación extraordinaria anual. Tengo aquí el fallo laudal porque recordemos que la huelga de salud no fue resuelta en mesa de negociación, fue resuelta por un laudo del Ministerio de Trabajo y señala otorgar una bonificación extraordinaria anual por prestaciones económicas y alta responsabilidad cuyo monto será equivalente al 25% de la remuneración de los meses de septiembre a diciembre del 2012. Bonificación extraordinaria anual. Lo que los dirigentes de la Federación, tal vez no adecuadamente informados, señalan es que este incremento del 25% es permanente. Y en realidad lo que aquí señala, en el mejor de los casos, es que es anual y podría ser repetido el próximo año, pero no es permanente. Lo que nosotros hemos ofrecido es un bono, no de 25%, de 30% antes del inicio de la huelga y que era ciertamente por el tema de los plazos de octubre a diciembre del presente año. Y se negaron, no quisieron transar. Y no lo han aceptado. Cuando entrevistamos a las dos partes, porque tanto a usted como a la parte que representa a los médicos, también lo hemos entrevistado, escuchamos a las dos partes con el mismo mensaje, digamos, ¿no? Queremos conversar, queremos dialogar, pero al final los dos hacen la invocación, pero no se sientan a conversar. O sea, la última conversación que tuvimos con yo, Palomino, dijo, no, nosotros queremos dialogar, queremos, ya, correcto, incluso estaba poniendo un interlocutor ahí para ver que solucione el problema. ¿El PPK? Sí. ¿El Kuchinsky? Este, no sé, recomendado, ¿no? No sé qué tendría que hacer ahí, pero necesitan un interlocutor de repente para solucionar, porque vemos que los dos piden dialogar, pero no se sientan a dialogar. Nos permite expresar no solamente nuestro máximo respeto por el señor Pedro Pablo Kuchinsky y, digamos, precisar que el hecho que el Ministerio de Salud haya señalado que no necesite interlocutores no es un acto de soberbia, no es un acto de responsabilidad. El gobierno nos ha encomendado esta tarea. Nosotros no nos hemos levantado de la mesa. La última reunión realizada el día previo a la Asamblea Nacional de Delegados, el 14 de septiembre, nos hemos despedido en los mejores términos con los dirigentes de la federación, e incluso el día 15, que hemos asistido a la Asamblea Nacional de Delegados, nos hemos despedido de igual manera con los miembros de la Asamblea Nacional de Delegados. Nosotros no hemos cerrado la puerta. Es más, queremos tomar la palabra del señor presidente de la Federación Médica. Por supuesto que estamos totalmente abiertos al diálogo y celebramos, hemos escuchado ayer que ellos también están esperando ello. Obviamente nosotros no nos vamos a presentar al local de la Federación Médica con policías y tanquetas para que nos escuchen.